Comento sobre el Auto Show 2017, que presentó lo más reciente, lo más innovador en vehículos 2018. Cabe destacar que los autos europeos tuvieron un espacio especial en este evento con precios de 19.990 dólares. Nelly Ayar nos tiene todos los detalles. Más de 30 marcas de vehículos se presentaron en el Auto Show 2017. El evento reunió a 39 expositores, quienes mostraron más de 100 modelos de autos ensamblados en Ecuador e importados desde otros países. Bueno, lo hemos dividido ahora en tres áreas. Hay un área exterior muy amplia de exhibición de vehículos, hay rampas. En el área de los salones del centro de ferias, digamos, el recinto ferial, están más de 20 marcas. Y hemos habilitado el salón de los presidentes, donde están los carros de alta gama. Hay autos europeos, asiáticos, americanos y obviamente ecuatorianos. Cada vez hay más marcas también ensambladas en Ecuador. En el marco de la feria, la empresa Hyundai presentó sus modelos, mostrando las características que poseen la más alta tecnología. Lanzamos ya a finales del año pasado nuestro último modelo híbrido, el IONIQ, que tiene un motor 1.6 y un motor eléctrico de 43 HP aproximadamente, que combinados dan una potencia de 140 caballos de fuerza. Tenemos el Sonata, tenemos el Creta, que es nuestro SUV pequeño. El Tucson, un vehículo ya muy conocido en el mercado ecuatoriano, que es nuestro SUV mediano. Tenemos también el Santa Fe, que es el SUV más grande. Y bueno, vehículos más pequeños como el Accent. Por su parte, Ford, empresa que está creciendo en Sudamérica, presentó sus más recientes y modernos vehículos. Este año estamos lanzando dos íconos de marca. En primer lugar, estamos lanzando el Ford Mustang, en una versión GT, con un motor V8 5.0, de 440 caballos de tecnología de punta. Adicionalmente, estamos lanzando la Ford Raptor, que es una camioneta con un motor biturbo, V6 3500, de 460 caballos de fuerza. En el marco de la feria, Kia Motors entregó a sus clientes ventajas tecnológicas. En el caso de los vehículos más económicos, como el Río Ere, hemos buscado reducir el nivel de emisiones con cilindrajes más bajos, pero con la misma potencia. Entonces, el consumidor va a tener un vehículo igual o más potente, con un consumo menor de combustible. Y en los vehículos de gama alta, como Stinger, incorporamos tecnologías de avanzada. Por ejemplo, tenemos detrás nuestro un motor V6, de 3300 centímetros cúbicos, biturbo, con 530 caballos, que hace un deportivo espectacular para disfrutarlo en cualquier parte del país. Otra de las empresas que ofrecen nuevas opciones al mercado automotriz ecuatoriano es Volkswagen, con sus modelos Jetta, Amarok, Polo y Beetle, recordando que la marca es considerada la número uno en ventas a nivel mundial. Jaime Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, AEA, resaltó la importancia de esta feria para la recuperación del sector automotriz, ya que la eliminación de los cupos de importación, la reducción de salvaguardias y la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea fue un plus para el incremento de ventas de estos vehículos.